Más conocido como el oro blanco, Bolivia posee las mayores reservas de litio de salmueras en el mundo, en el Salar de Uyuni a diferencia de Argentina y Chile. Actualmente cuenta con más de 21 millones de toneladas de litio, pero ahora esta cantidad de reservas podría incrementarse, ya que yacimientos del litio boliviano inició el año 2022 la perforación de pozos en los salares de Coipasa y Pastos Grandes, que están ubicados en los departamentos de Oruro y Potosí. Según datos, se identificó que Bolivia actualmente tiene al menos 32 salares de superficie pequeñas en el occidente, principalmente en Oruro y Potosí. Sin embargo, los salares con mayor extensión están en Uyuni, con una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados, en Coipasa 2.500 kilómetros, en Pastos Grandes con 120 kilómetros cuadrados. En la etapa ya final que se encuentra YLB, esperamos que en los próximos días se puedan anunciar también esta incorporación de nuevos recursos que reitero consolidarían este primer lugar que tiene el país para el desarrollo de nuevos proyectos. La empresa china KTL Brump y CMOC instalarán dos complejos industriales con tecnología de extracción directa de litio EDL este año en los salares de Potosí y Oruro, cada uno con una capacidad de producción de hasta 25.000 toneladas de carbonato de litio grado batería. El proceso de extracción directa de litio acelera el proceso de industrialización. Con estas piscinas que vemos en imágenes se tardaba dos años en obtener materia prima, sin embargo con esta nueva tecnología solamente dos horas. La planta es a gran escala, es decir, producirá en grandes cantidades baterías de litio. Estaría culminada para el 2025. Actualmente se produce carbonato de litio, pero en pequeñas cantidades. Bien, en las próximas semanas se estarían firmando otros acuerdos. No se olviden que quedaron alrededor de seis empresas, en realidad seis firmas que son empresas que tienen la experiencia en materia de explotación bajo esta tecnología que no es una tecnología tradicional basada en piscinas, donde se requiere una gran cantidad de áreas para su explotación. Se requiere bastante recurso de agua, lógicamente por las características técnicas de la evaporación, que es la tecnología ocupada con las piscinas, las llamadas piscinas, que son excepciones enormes de salares para su procesamiento de materia prima, que además lleva bastante tiempo, son alrededor de dos años a dos años y medio que tarda la obtención de materia prima para la obtención de carbonato de litio, por ejemplo. Bajo esta nueva tecnología que se conoce como extracción directa de litio o DELE por su cible en inglés, lógicamente el proceso se tarda de dos años y medio a dos horas. Lo cierto es que los procesos de industrialización de litio demoraron en pasados años y actualmente se trata de acelerar la industrialización. Otros países en el mundo actualmente ingresan a la era de la electromovilidad, para lo que requieren baterías de litio, que es altamente aprovechado actualmente por China.